Bueno, lo importante es que la ciudadanía hoy, uno dice, va a tener la ciudadanía, voy a obtener. La ciudadanía italiana uno lo que obtiene es el reconocimiento, ¿sí? Ya el derecho existe cuando uno es lo que llamamos just sanguinis, es el derecho a todos los que son descendientes de ciudadanos italianos a obtener ese reconocimiento. Entonces, por más que yo no sea ciudadana italiana, si tengo un ascendiente mío que lo es, tengo que pedir ese reconocimiento de un derecho que en teoría ya de fondo existe. Entonces, principalmente para poder tramitar la ciudadanía, en los casos que estamos frecuentemente acostumbrados a ver, si uno nace en suelo italiano es otra cuestión, existe la ciudadanía por adquisición por matrimonio, pero lo que hoy está muy en boga es adquirirla las personas que viven aquí y que tienen interés de ir a pasear, radicarse o, quién sabe, tener un futuro abierto con una ciudadanía italiana. Esa ciudadanía es lo que llamamos el reconocimiento y tiene que tener, como este factor determinante, un ascendiente que sea ciudadano italiano. Es algo común. Lo más común es hacerlo, por ejemplo, abuelos, padres o hay gente que va más atrás buscando. Muchísimo más atrás. Siempre hay que, por eso yo digo que cuando hay una primera consulta, es que hay que evaluar lo que le pido a la gente que pueda traer un arbolito, aunque sea diagramado, para saber, no importa las generaciones que vayan hacia arriba, sino lo que importa es que en esa cadena de nacimientos, de funciones, de inmigraciones, emigraciones, que no se haya cortado por alguna cuestión histórica o legal el derecho a adquirirla. Ejemplo, hubo tiempos en donde las mujeres no podían transmitirlo, hubo épocas en donde Argentina había un enrolamiento y una naturalización masiva, entonces ese ciudadano italiano, por residir en Argentina o para ciertos empleos, perdía su calidad o su condición de ciudadano italiano. Hay ciertas cuestiones que al organizarlo en ese arbolito nos permite ver si ese reconocimiento va a ser factible o no de adquirir. Claro. Juli, ¿por qué algunas personas lo tramitan haciendo la carpeta todo aquí en Argentina a través del consulado y otros eligen viajar a hacerlo directamente a Italia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, diferencias para mí hoy, que son las que se ponderan aparte, yo siempre he dicho que todo lo que hago desde el ámbito profesional casi siempre lo encarno en un camino personal. Y para mí lo más ponderable hoy en esas diferencias son el tiempo. El trámite ante el consulado, primero que nosotros acá, los ciudadanos de San Carlos Centro, corresponde a la circunscripción del consulado de Rosario, tiene un tiempo de demora que es mayor al que habitualmente sucedía. ¿Qué pasó? Pasó la pandemia, el consulado se tuvo que organizar en tomas de turnos, antes uno iba a hacer el trámite presencial, hoy tiene que sacar un turno por una página web. Entonces eso fue alentizando un poco los trámites y consecuentemente la adquisición. Principalmente el consulado y después hay que pensar en los costos que tiene el consulado cuando son personas mayores de 18 años o una carpeta que se inicia desde cero, tiene 300 euros de costo por persona, por solicitante. Esas son dos cosas a tener en cuenta. Y lo que tiene ir a tramitarlo afuera es que uno tiene que armar la carpeta desde cero en la mayoría de los casos y los costos de residencia y de estar allá. Es más corta la tramitación, obtener el reconocimiento es más corto en tiempo, pero hay que viajar, exactamente. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, se me ocurre ahora, deportistas, que a veces sucede, sale una oportunidad de ir a jugar, es como lo más rápido, digamos. Si uno necesita tiempo y hacerlo lo más rápido posible, lo ideal es ese, viajar. Si uno no tiene apuro y lo hace como para futuro y para ver, lo puede hacer a través del consulado. Exacto. También la ventaja que tiene el consulado es que cuando algún familiar de este ancestro que nos da el derecho ya inició una carpeta en el consulado, uno puede incorporarse en esa carpeta y es un poco más corto los papeleríos, no en sí el trámite o el tiempo, pero sí la parte burocrática. Cuando uno se va a hacerlo afuera es desde cero, en algunas excepciones ciertos comunes permiten que la carpeta quede abierta, entonces uno después puede seguir presentando familiares a esa rama, pero en sí uno tiene que, en la mayoría de los casos, armar la carpeta desde cero. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, si un familiar más cercano, como ser nuestros papás, son ciudadanos, ¿es más sencillo que si me lo tengo que hacer de un tatarabuelo o es lo mismo? Depende de dónde lo hiciste. Si ese tatarabuelo se fue a hacer en Italia y vos la carpeta la vas a presentar en ese comune que permite tener una ventana de tiempo abierta para que vos la presentes, vas ahí y entonces presentaría solo tu documentación, la documentación de tu familia desde ese tatarabuelo hasta vos. Si es en el consulado que vos querés hacer la presentación porque tu mamá, papá ya son ciudadanos italianos, es más simple, vos presentás tu carpeta, ya está armada en el consulado y presentaría solo tus documentaciones, con ciertos trámites de legalización, de traducción, etcétera, pero sería solo lo tuyo. Y también hay diferencia cuando son hijos e hijas menores de 18 años o cuando uno tiene que pedir ese turno como solicitante mayor de 18 años. Claro, los menores de 18 años, esto lo hablábamos fuera de micrófono, está bueno porque es directo. O sea, aquellos que ya son ciudadanos y tienen hijos, les conviene hacer la ciudadanía antes de que lleguen a la mayoría de edad. Exacto, sí. Es un trámite, solamente hay que presentar papeles y listo. Sí, y no tiene costo para los menores de 18 años. Bueno, así que aquellos que ya son ciudadanos y tienen hijos, aprovechar esta situación. Por último, para darle cierre a esta parte de ciudadanía, la carpeta. ¿La puede armar uno en su casa o tiene que ir con un profesional? Uno en su casa, totalmente. Lo único que como servicios profesionales uno puede brindar es el conocimiento de la práctica y el conocimiento de las trabas administrativas que pueda haber en el sentido, no sé, hay que rectificar actas, ok, sí lo puedo hacer yo como trámite administrativo, pero por ahí el profesional, al conocimiento de eso, hace que los tramos se acorten un poco más. La carpeta la puede preparar uno, todos los trámites son públicos, legalizar, apostillar, traducir, todo se puede preparar uno. Bueno, el servicio que uno ofrece como profesional es ahorrar lo engorroso que pueden ser esos trámites que quienes están en la práctica saben que son bastantes después. Claro, me imagino que es parecido a la jubilación. Exactamente. Si bien uno la puede tramitar, si a veces no dispone de tiempo o no tiene la posibilidad de estar recorriendo oficinas y demás, lo hace con un profesional, tiene un costo, pero a su vez lo hace más rápido y se ahorra en esto. Sí, hay que recalcar una última cosa, es decir que el turno sí o sí lo tiene que pedir el solicitante. Para evitar estos costos que podían darse o sacar turnos de manera masiva por profesionales que afectaba el derecho de otras personas, entonces el turno sí o sí en el consulado lo puede sacar la persona y hacerlo afuera solo la persona. O sea que los profesionales acompañamos a armar las carpetas para que esté todo listo al momento del turno o de llevársela para presentar afuera.